Euskal Herria vive hoy un inédito proceso de unidad en torno a su aspiración por recuperar la soberanía e independencia. Los actores políticos patriotas y nacionalistas han dado pasos en la dirección de aportar a que sea el propio pueblo vasco quien decida y actúe para obtener sus demandas más sentidas. Y en respuesta los estados franceses y españoles continúan respondiendo con desprecio y soberbia. Como lo dijeran dirigentes sociales vascos, un cambio político en la política penitenciaria supondría un impulso positivo para el proceso de resolución. Y es eso lo que hoy día se estará expresando en la ciudad de Bilbao y en todos los países del mundo en esta jornada internacional por la libertad de las presas y presos políticos vascos. En que cientos de miles le dirán a los poderes políticos opresores que es el pueblo vasco el que se está expresando mayoritariamente a favor de una salida política al conflicto. En este reclamo, los aquí reunidos expresamos nuestra solidaridad y hermandad con esta causa y demandamos a las autoridades correspondientes que se haga justicia al reincorporar a estos cientos de presos a sus lugares de origen. Expresión de esta búsqueda de libertad y soberanía del pueblo vasco son estos versos dedicados a los que han puesto el cuerpo y la voluntad en la lucha por una euskalería libre, soberana y socialista. A nado, a volandas, a pie, vamos paso a paso, la niebla va a la niebla pero nosotros, nosotros vamos a casa, los peces escapándose de la red, los pájaros andan libres, cada uno de nosotros anda en busca de libertad. ¡Viva Euskalería Libres! ¡Gora Euskalería Azcatuta! Amiga y Amigos del Pueblo Vasco Chile ¡Gora Euskalería! ¡Gora! 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 ¡Gora!